¿Por qué se hubiera sacrificado para protegerme? Ay, que algún libro empiece con Rel, por favor. Este tampoco. Ay, no, no. Ni siquiera sé lo que tengo que buscar. ¿Cómo se ve una tarjeta de memoria? Ay. Te moriste en el peor momento entrometida. Si estuvieras viva, te sacaría la información a golpes. Ay, ¿en qué tipo de problema me metiste, Gulsuma? ¿En cuál? No. No. He buscado en todas partes. Ay, no la encuentro. No. Cálmate. Cálmate, Cavidan. ¿Qué significan esas letras? Piénsalo. Ay, piénsalo. Ay, si es otra cosa, ¿dónde más podría estar? Concéntrate. Piensa. ¿No será? ¿No será que está allá? Si no lo encuentro, perderé la cabeza. No está en los frascos tampoco, en ninguno, ninguno. Ella mencionó una palabra con Rel. Debe significar algo. ¿Qué es? ¿Podría estar aquí? Ella siempre tomaba estas cosas. Siempre estaba aquí. ¡Y no está! Allá arriba también hay frascos. ¿Señora Cavana? La asusté, discúlpeme. Eh, no, no. Pero no esperaba que vinieras. ¿Qué está buscando? Si me dice, ¿le puedo ayudar? Eh, sí. Lo que estoy buscando es... Es la salvia. La salvia está aquí. ¿Por qué no me la pidió antes? Es que no había nadie en la cocina. Le haré su té de salvia y se lo llevo. Gracias. ¿Quiere acompañarlo con galletas? No, no. No es necesario. No, no. No, no. No. No, no. No. CC por Antarctica Films Argentina